¿Estás pensando en si ingresar a Seminarios Online es para ti, pero no conoces todos los beneficios? Quédate, yo te los cuento. Entonces mi gente, bueno, vamos a iniciar toda la explicación de los beneficios de Seminarios Online acá directamente desde la página principal de Seminarios Online. Entonces, como vemos, tenemos un video, una versión corta de Mauricio, donde explica todos los beneficios que es recomendable que la vean. Es decir, voy a dejar la descripción, voy a dejar en la descripción el link para que visiten la página. Miren estos videos, donde Mauricio está explicando a detalle todos y cada uno de los beneficios. También voy a dejar mi link de WhatsApp para que cualquier duda que tengan, pues no duden en contactarme y pues yo les colaboro. Acá tenemos el video, la versión larga, donde están pues todos los beneficios y el paso a paso de cómo se comercializan productos digitales. ¿Listo? Entonces la invitación también es para que ingresen al canal de Telegram. Entonces, bueno, vamos a ver los beneficios puntuales. Entonces, beneficios principales. Recordemos que esta es una membresía, pero el beneficio es para toda la vida. Aún así, pues van a seguir una cantidad de beneficios nuevos que día a día van saliendo, como nuevos productos. Bueno, ya vamos explicando. Entonces, beneficio número uno, vender nuestros productos y ganar el 80% de comisión para toda la vida. ¿A qué productos se refiere o cuáles productos son los que tienen seminario? Entonces, acá en Master Clases LA está el catálogo o la parrilla de productos de seminarios. En este momento, pues hay más de 100, más de mil productos, digo, de seminarios online que puedes vender cualquiera de estos y te dan el 80% de comisión. Bueno, como ya sabemos, entonces, lo que nosotros queremos es que lleguen muchísimas ventas diarias, por ejemplo, es que utilizamos diferentes estrategias. Sea lanzamientos o sea crashing, venta directa. Pero lo que buscamos es que lleguen muchísimas ventas de estos productos diarias. Entonces, tenemos las diferentes categorías. Cualquiera de estas, entonces, tiene muchísimos productos, como decía, más de mil productos. Y pues vas a tener beneficio a todos estos productos y a todos los que vengan. Es decir, y para toda la vida. Una vez que estés dentro de seminarios online. Como voy a mostrarles algo, esto es realmente, así es como se ve el calendario de seminarios online. Todos los días prácticamente se están publicando dos a tres cursos diarios. Entonces, para que vean la constancia, el beneficio que tiene estar dentro de seminarios. Porque es una membresía que todos los días te está dando acceso a contenido nuevo. ¿Listo? Beneficio número dos. Acceder para toda la vida a nuestros productos. Aplica para todos. Entonces, además de que puedes vender todos y cada uno de estos productos. Puedes consumir, puedes ver el contenido dentro de seminarios online de todos los productos. Entonces, acá vamos a ver todos los productos y vamos a ver el contenido. Entonces, en copywriting, mensajes que venden. Entonces, acá vamos a ver todo el contenido de ese infoproducto. Para que veas que efectivamente es un contenido de calidad. Que tiene un beneficio para la persona que lo compra. Entonces, tú mismo puedes comprobar el contenido, la calidad de ese infoproducto. Por eso es tan importante saber lo que estamos vendiendo, ¿verdad? Beneficio número tres. Crear una agencia de coproducción y publicar ilimitados productos en nuestro catálogo de masterclases LA para toda la vida. Bueno, como les decía, todos los beneficios son para toda la vida. Vale recalcarlo para que no se olvide, ¿no? Entonces, este beneficio de crear una agencia de coproducción lo que te va a permitir es que si tienes a un experto que conozca cierta área, que maneje, que domine cierto talento, sea para cocinar, sea para realizar alguna actividad en específico y que ese conocimiento se pueda vender. Entonces, te puedes asociar con él. Tú eres el coproductor. Entonces, vas a poder crear ese infoproducto y subirlo a la parrilla de seminarios online. Bien, ¿qué beneficio tiene? Que hay más de 200 mil vendedores, es decir, que están interesados en vender tu curso. Entonces, ese beneficio solamente lo tienes en seminarios online. Son demasiadas personas que están interesadas en vender tu infoproducto. Entonces, puedes estar recibiendo comisiones sin hacer prácticamente nada. Solamente la creación de ese infoproducto con un experto. O también, si tienes un curso propio, dices, oye, yo tengo cierto talento, yo soy bueno para esto. Entonces, también puedes crear tu infoproducto y subirlo a la parrilla de seminarios online. Entonces, todos y cada uno de nosotros vamos a poderlo ver acá dentro de seminarios. Y, pues, podemos consumirlo y venderlo para que recibamos esas comisiones. Esto beneficia también para toda la vida. Cuarto. Bueno, acá hay un literal en el punto 3 que es acceso a nuestros estudios de grabación donde creamos tus productos. Es decir, en Cali, en este momentico, hay varios estudios de grabación. Y es totalmente gratuito para los usuarios activos que quieran grabar ese infoproducto y lo quieran subir a seminarios online. Este es otro beneficio. Mauricio explica que, pues, dependiendo de si el producto cumple los requisitos, entonces hasta los tiquetes de viaje están cubiertos por seminarios online para que vaya a grabar ese infoproducto. Entonces, otro súper, súper beneficio. El número 4. Acceso a todo el material de promoción e impulso para los productos. Entonces, todos y cada uno de estos infoproductos que estamos viendo acá dentro de la parrilla, dentro de Masterclasses LA, tienen material de promoción de impulso. Esos son videos, imágenes, un kit para publicarse en redes sociales, en formato horizontal, formato vertical, en Johnson's. Hay demasiado material en el cual tú puedes utilizar y en el cual, pues, también te puedes basar para crear tus propios materiales. Para crear tu propio creativo para publicarlo en la publicidad. Sea orgánico o sea, pues, con campaña publicitaria, ¿no? Beneficio número 5. Acceso a las sesiones de asesoría de acompañamiento personalizado grupal. Entonces, este beneficio es de parte de los, de los creadores de seminarios online, de parte de personas que tienen ya el conocimiento, la experiencia. Y puedes acceder a ellas también, también totalmente gratis y para toda la vida. Entonces, a esas campañas, a esas sesiones de asesoría de acompañamiento. Es donde se resuelven las dudas, donde se da el paso a paso a las personas que están iniciando. El beneficio número 6. Entonces, acceso a las grabaciones de los eventos presenciales de seminarios online. Entonces, acá hay unos eventos que seminarios online está haciendo presenciales. Es decir, en diferentes ciudades, Bogotá, Cali y también diferentes países. México, Ecuador. Entonces, nosotros tenemos acceso a todas las grabaciones de los eventos presenciales. Entonces, es un beneficio increíble también. Si no puedes ir, si no puedes asistir. Entonces, acá puedes ver cada una de las grabaciones de qué fue lo que pasó ese día. Entonces, acá tenemos Bogotá, tenemos Medellín. En Cali. Bueno, son diferentes. Son todas las grabaciones de los eventos en vivo, de los eventos presenciales que hay. Ese es otro beneficio. Puedes aprender no solamente de las clases que están acá, sino de los expertos que están invitados a esas clases. Recordemos que son expertos prácticamente de Italia mundial. Expertos que vienen de Brasil, de Estados Unidos. Hay unos que están programados a futuro. Entonces, van a traer un contenido increíble a esas personas también. El beneficio número 7. Acceso a las producciones propias. Estrategia probada. Entonces, también vamos a tener acceso a las producciones que hagamos nosotros. Ese es otro beneficio también que están dentro de seminarios online. El beneficio número 8. Entonces, acceso gratis garantizado a los eventos presenciales. Entonces, como les decía, acá están las grabaciones de los eventos, pero también tienes, por ser parte de seminarios online, por ser de la membresía de seminarios online. Entonces, si tú quieres ir a un evento de esos, sea en Bogotá, sea en Medellín, sea en Cali, sea en cualquier otro país, tienes acceso gratuito a esos seminarios. ¿Listo? Entonces, a esas conferencias, a esos eventos presenciales. Entonces, este es otro punto a favor, otro beneficio grandísimo. Es decir, no hay nada como estar presencial en un evento con personas increíbles. Es decir, esto permite que te relacione con personas que están buscando lograr las mismas metas que tú y te puedas potenciar. No sabes si en un evento de esos puedas tener al lado a tu socio, a tu socia, para más adelante negocios, agencias. Es decir, esto es demasiado importante. Un beneficio increíble. El beneficio número 9. Acceso a las instrucciones creadas por los referentes del mercado. En este beneficio hay personas que son referentes en la industria. ¿Qué quiere decir esto? Personas que ya han logrado resultados. Personas que tienen grandes facturaciones. Personas que tienen comunidades. Entonces, puedes tener acceso a este contenido también dentro de seminarios online. Puedes probar sus estrategias y puedes, pues, poner en práctica ese conocimiento para tú mismo buscar esos resultados. Los resultados que tienen estos expertos, estos referentes en la industria. Un beneficio número 10. No menos importante, diría yo, que en este momento es uno de los más importantes. Es que por comprar seminarios online, una persona va a tener la posibilidad de darle acceso o regalarle el acceso a tres personas más. Tres personas más. Entonces, ¿esto con qué beneficio? ¿Con qué fin? Esto es para ampliar la educación que se está dando. Es decir, todo este contenido es demasiado. En este momento tenemos 34,625 lecciones. Este contenido es demasiado para que una sola persona esté estudiándolo todo, ¿sí? Pues, como sabemos, son todos los contenidos de los infoproductos y eso. Los más importantes están en los primeros módulos. Pero puede ser demasiado. Entonces, este conocimiento se puede compartir con otras personas. Puede ser tu familia, puede ser tu socio, tu socia. También, si quieren ponerse de acuerdo tres, cuatro personas. Si se ponen de acuerdo cuatro personas, serían solamente de 125 dólares en este momento para comprar la membresía. Entonces, lo compra una persona y esa persona le da acceso a los otros tres. Entonces, este acceso plus es un beneficio increíble, ¿sí? Porque se puede dividir esa membresía para que tenga todos los accesos, todos los beneficios de Seminarios Online de por día. Entonces, no solamente aquí están los beneficios. Es decir, todo este contenido de primera mano que, por pertenecer a Seminarios Online, va a ser, está siendo renovado. Está siendo cada vez más influyente porque se están trayendo personas, no solamente aquí de América Latina, sino de Brasil, a futuro de Estados Unidos. Entonces, todos estos beneficios van a seguir creciendo día a día. Y, pues, también seguramente el costo a futuro, pero en el momento, pues, está en ese precio, ¿sí? Pero, entonces, son beneficios demasiado increíbles. Listo, entonces, digamos que no solamente estás interesado en aprender de marketing digital, pero, entonces, puedes aprender de cualquiera de estos infoproductos, ¿sí? Entonces, no sé, Coco Express. ¿Quieres aprender sobre hamburguesas vegetarianas? ¿Quieres aprender sobre el negocio de las mermeladas? Además, todo el contenido de cada uno de los infoproductos de todas las categorías dentro de Seminarios Online, entonces, también los puedes ver, los puedes estudiar acá dentro de cada uno de sus módulos. Es decir, no solamente vas a poder hacer dinero vendiendo estos infoproductos, muchísimo dinero, por cierto, sino que también vas a poder aprender otras habilidades. Son beneficios demasiado importantes que pueden tener acá. Y para todo el contenido y todos los beneficios que tenemos, podemos estar viendo que Seminarios Online no es caro, no es caro. Y teniendo en cuenta de que se puede dividir con otras personas, teniendo en cuenta de que se está renovando el contenido, teniendo en cuenta que a futuro vienen más beneficios. Es decir, esta es una oportunidad increíble. Listo, amigos. Entonces, les dejo aquí en la descripción el link para que visiten la página de Seminarios Online. Y conozcan, pues, todos los beneficios de primera mano. Conozcan el modelo de negocio y marketing digital, marketing de afiliación. Conozcan todo. Únanse aquí también al canal de Telegram, donde van a poder ver, pues, todas las noticias importantes, relevantes de Seminarios Online. Y también voy a dejar mi link de WhatsApp. Cualquier duda, no dudes en escribirme si deseas ingresar. También te voy a dar asesoría, te voy a incluir en grupos privados que tenemos, donde la comunidad, pues, te ofrecemos ese apoyo que necesitas para seguir creciendo y para tener resultados en esta industria, ¿no? Tan nueva y tan rentable. Esta es una oportunidad que, pues, no puedes dejar pasar. También, entonces, los invito a que se suscriban a mi canal. Voy a seguir subiendo videos. Estos días voy a hacer videos de cómo hacer un retiro en Hotmart, a una cuenta de banco de cualquier país. En este caso de Colombia. Y también voy a crear desde cero cómo crear una cuenta de Hotmart, cómo afiliarte, cómo empezar a promocionar estos infoproductos que podemos encontrar dentro de Hotmart. ¿Listo? Saludos, amigos. Nos vemos en una próxima ocasión.